Los muffins son pequeños ponquecitos originales de Inglaterra, donde se suelen comer al desayuno y entre comidas. Hoy prepararemos muffins de queso y espinacas. 240 gramos de harina, 30 gramos de azúcar, 12 gramos de polvo de hornear, 100 gramos de queso parmesano, 90 gramos de mantequilla, 2 huevos, 200 centímetros cúbicos de leche y espinaca la cantidad necesaria. Entonces, por un lado vamos a mezclar con un batidor los huevos, la mantequilla y la leche. Entonces aquí vamos a mezclar un poquito. Entonces, una vez tengamos esto aquí medio mezclado, lo que vamos a hacer es incorporarlo en los secos. Vamos con la harina. Este es un poquito de sal, un poquito de azúcar para neutralizar, queso parmesano, generoso y por último unas espinacas que están previamente cocinadas. Simplemente se cortaron las espinacas, se surieron con un poquito de mantequilla y ya. Esto es simplemente mezclar, esto no tiene ninguna ciencia. Por último, agregamos 12 gramos de polvo de hornear. Esta es una manga pastelera desechable y vamos a llenar aquí los recipientes. Se deben llenar tres cuartas partes del recipiente que vayamos a utilizar. Eso, vamos al horno también, 185 grados aproximadamente, de 15 a 18 minutos. Con la masa básica puedes preparar los muffins que quieras. Adiciónale tus ingredientes favoritos. Y para muchas más recetas nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!